El presidente tiene una herramienta que no usa, dicen. Un motor importante de la reactivación económica es el empleo público y la realización de obra pública. Para eso no necesita leyes del Ejecutivo, necesita decisión y planificación. Y es que el gobierno no tiene gestión porque no tiene gente, asegura Basabi. La gente del sector público es la que se forma trabajando en el sector público. ¿Qué debería hacer el gobierno? Abrir sus espacios, buscar colaboradores en otros sectores, no necesariamente muy cercanos a su movimiento. Y Febrez Cordero complementa la idea. Sostiene que son pocos los que quieren colaborar con el Ejecutivo, porque el gobierno no es atractivo. ¿Cómo te va a aceptar alguien ser tu ministro ahora que hiciste un cambio en gabinete, alguien de afuera, alguien nuevo? Si no hay vocería clara en el gobierno. ¿Pero cuál es la salida? ¿Una consulta popular? La consulta popular se plantea al final, cuando antes ya tienes una estrategia, pero decidete. Y si no te vas a decidir, si tienes mucha aversión al riesgo, entonces cállate la boca y no digas nada. El jurado cree que sea cual sea la alternativa, incluso la muerte cruzada, el presidente tiene que gobernar. Hay un riesgo que usted sabe que es inminente, y el riesgo es que la reforma tributaria va a ser derogada. En ese momento usted va a tener la tentación de realizar la muerte cruzada. Pero aún para realizar la muerte cruzada, sin ningún capital político, sus opciones de permanencia o su inminente salida se valorarán por lo que ha hecho en este tiempo, hasta que esa eventualidad llegue. Todos concluyen que sea lo que sea que ocurra, solo el apoyo popular ganado con una buena gestión podrá salvar al gobierno ante cualquier escenario. Mirar a la gente es importante. Sienten que no hay un gobierno, sienten la falta de medicinas, sienten la falta de los servicios públicos. Salud, educación y una recuperación de impuestos. Con esos tres ejes, el gobierno perfectamente puede generar una aceptación popular. Están cansados de la desorientación, de la falta de medicinas, están cansados de eso. Y paralelamente, el presidente Lazo, por un lado, no afronta estos problemas por él mismo. Tiene que tener mucho cuidado con la corrupción enquistada en el país, porque puedes meter dinero y sangrarlo por otras vías. Esa corrupción muchas veces no entiende verdaderamente banderas políticas. Pero el tiempo corre, con una reforma tributaria en riesgo por una mayoría opositora en la Asamblea. Un acuerdo con el movimiento indígena que no termina de cerrarse entre declaraciones contradictorias del propio presidente. Y decepción en las calles. Dayana Monroy, 24 horas.